Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología. Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Hoy con el análisis completo de este TecnoSpar Go 2023. Un dispositivo de menos de 100 dólares que hoy te voy a decir qué tan bueno es, si vale o no la pena comprar. Así que si estás interesado en este dispositivo, no te pierdas de este video porque comenzamos. Ok, vamos a empezar a hablar acerca del diseño de este dispositivo. Tiene un diseño atractivo considerando que es un móvil bastante económico. Está construido en policarbonato, pero para nada se siente de un plástico barato. Se siente un móvil bastante sólido, muy bien construido. El módulo de cámaras es bastante grande, algo similar al del TecnoSpar 8C. No igual, pero algo similar, aunque acá lo hay un poco más estilizado. Las líneas de diseño de este móvil, igual ahí como ustedes lo están viendo, son bastante marcadas. Van cambiando un poco de la tonalidad de color según le cambia la luz, según le da la luz. Y la verdad es que me ha gustado este color que estuvimos probando, pero también hay otra gama de colores en la que puedes elegir este móvil. Por la parte frontal, igual del diseño, me llama la atención que tratándose de uno de los móviles más económicos de la marca, los marcos que tiene no son tan pronunciados como quizás esperaríamos, ¿no? Son unos marcos muy buenos. De hecho, por la parte de adelante, podríamos pensar que el móvil incluso valdría un poco más porque están muy bien optimizados estos marcos de la pantalla de este Spark Go 2023. Bien, ya que hablamos acerca del frontal de este móvil, hablemos acerca de la pantalla. Este TecnoSpar Go 2023 cuenta con un panel de 6.6 pulgadas de tamaño. Este tamaño es de tipo IPS LCD, alcanzando una resolución de 1600 x 720 píxeles. Es decir, estamos ante un panel solo HD+, y con este tamaño y esta resolución nos da una densidad de píxeles de 267 ppi. Obviamente, solo tenemos 60 Hz de refresco, tampoco exijan más por el precio. Contamos con brillo automático y también con un modo cuidado ocular para reducir las luces azules y que no nos dañe la vista. Totalmente, este es recomendado ponerlo en las noches para que después no terminamos con los ojos cansados, llorosos y obviamente a la larga dañándonos la vista. Con respecto al tema del rendimiento, este TecnoSpar Go 2023 viene potenciado por un procesador de MediaTek, más exactamente el Helio A22, un procesador construido en 12 nanómetros, es quad-core alcanzando una velocidad reloj de 2.0 GHz como velocidad máxima. La verdad es que este móvil está pensado para tareas básicas, quizás para personas que quieren obtener su primer smartphone, quizás para regalar a alguien que quieras que tenga su primer smartphone, pero no está diseñado para tareas exigentes. Pero aún así, lo estuvimos probando aquí con juegos como Call of Duty e incluso pudo correr algo decente estos juegos. Entonces, algún juego que no sea tan exigente, no sé, pues como Clash Royale o esas cosas que también lo estuvimos probando, lo corre de una manera muy, pero muy buena. Claro que sí, pero este rendimiento no hubiera sido así si no contaría con los 4 GB de memoria RAM con la que cuenta este Spargo 2023. De hecho, el buen rendimiento o el rendimiento aceptable que tiene este dispositivo creo que se lo debe más a los 4 GB de memoria RAM que al procesador en sí. Entonces, estos 4 GB de memoria RAM y no solo eso, ya que podemos ampliar la memoria de manera virtual hasta en 3 GB extra. Entonces, por ese lado, creo que estamos bien. Es un total acierto por parte de Tecno en poner 4 GB de memoria RAM a este dispositivo de gama de entrada. Así que, bien, bien ahí por la parte de la marca china. En temas de almacenamiento, 64 GB es la versión que está llegando aquí al país. Podemos ampliar la memoria mediante tarjetas microSD. Esto está bien, si hicimos considerando que estos 64 GB, obviamente, yo creo que en el transcurso de un año ya se te iría llenando. Por si te lo preguntas, el tipo de memoria es MMC 5.1. Avanzando, hablemos acerca de la batería de este dispositivo. 5.000 mAh es la cantidad de batería que cuenta este Tecno Spargo 2023. Tranquilamente te puede dar hasta dos días de uso, considerando que la pantalla es solo HD+, y no consume mucha energía. Solo contamos con una carga rápida de 10W, cargador incluido en caja. Pero lo que nos llama la atención aquí en este apartado es que contamos con el conector USB tipo C. Considerando que es un móvil económico, quizás hubiéramos pensado que hubiera venido con micro USB, pero no, ha sido también otro acierto por parte de la marca contar con este conector USB tipo C. Entonces ya está estandarizando prácticamente todos sus dispositivos Tecno para que tengan el conector USB tipo C. En temas de software, Android 12 de fábrica, sin información aún, si va a actualizar lastimosamente. Sabemos que no tiene el mejor programa de actualización Tecno, así que esperemos que esto los vaya mejorando. Con HiOS 12 también, que viene la capa de personalización de Tecno. Que no hay muchas cosas aquí que reclamar, no hay muchas cosas que ver por el momento sin ningún bug a la vista. Así que es una capa estable. Bien, algo extra que nos gusta de este dispositivo, sin duda alguna, es el tema de la inclusión del sensor de huellas dactilares. Es un móvil barato, es un móvil económico y en este rango de precio en otras marcas no incluye lo que es un sensor de huellas. Cosa que sí lo hace en este Tecno Spark Go 2023. Entonces es algo igual que aplaudirle para la marca que hayan incluido un sensor de huellas que está en la parte posterior, como les dije justamente dentro del módulo de cámara. Ahí ustedes lo están viendo cómo funciona y se agradece que incluya este sensor de huellas en este Tecno Spark Go 2023. Perfecto, ya vamos cerrando este análisis, hablando acerca del apartado fotográfico. No hay mucho aquí que resaltar, es un móvil bastante básico, no está pensado para tomar unas fotos profesionales, pero considerando podemos también tomar unas fotos decentes. Les voy mostrando los resultados mientras les voy diciendo todos los datos de esta cámara. Este Tecno Spark Go 2023 está equipado con dos cámaras, la cámara principal de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9. Luego la segunda cámara es un lente QVGA que nos ayuda a tomar fotografías en modo retrato. Por su parte en el lado frontal contamos con una cámara selfie de solo 5 megapíxeles y los resultados que te estoy mostrando son los logrados por esta cámara. ¿Qué tal lo ven ustedes? Déjenmelo en los comentarios. En temas de video podemos grabar hasta en calidad 1080p a 30 cuadros por segundo sin ningún tipo de estabilización como lo están viendo. Como lo han visto los resultados son bastante decentes, creo que tampoco podríamos exigir más considerando el precio que estamos pagando por este móvil. De hecho de una vez hablemos acerca del precio y demos las conclusiones acerca de este equipo. 680 bolivianos que al cambio son 97 dólares es el precio al que se puede encontrar al día de hoy este Tecno Spark Go 2023. Es un móvil nuevo, entonces seguramente alguno que otro dólar va a ir bajando conforme vayan pasando las semanas. Ahora, ¿es recomendable o no este Tecno Spark Go 2023? Tienes que tomar en cuenta el uso al que está dirigido este dispositivo. No es un móvil gamer, no es un móvil que destaca en rendimiento, es un móvil con un procesador algo también reducido, pero también el precio es bastante reducido. Son 97 dólares y creo que por el precio lo que nos ofrece este móvil no está para nada mal, considerando que tienes cosas que incluso sobrepasa con respecto a otros móviles en el mismo rango de precio en otras marcas. Contamos con USB tipo C, que es algo que lo resaltamos en la review, contamos obviamente con 4 GB de memoria RAM, que también encontrar en este precio 4 GB de memoria RAM es casi imposible en otras marcas y sin duda alguna la inclusión del sensor de huellas en tema de métodos de seguridad es algo que termina de ponerle la cereza a la torta para decir que este móvil sí es recomendable por todos estos apartados. Obviamente vuelvo y repito, es un móvil para uso básico, es un móvil para uso secundario, es un móvil para aquellos que quieran tener o regalar a alguien su primer dispositivo electrónico inteligente, entonces su primer smartphone. Así que nada amigos, espero que les haya ayudado, que les haya servido este análisis, cualquier duda, consulta o comentario, acá bajito me lo dejan saber. Mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo video, chau chau. Chau chau.